le dan las parcelas a las personas supuestamente pobres y vaya a mirar ese montón de cuartos de alquiler de dos plantas en Nuevo Horizonte cuartos de alquiler, o sea, la municipalidad les dio tiempo y ya será la municipalidad les venden siempre pero a un precio de sin importancia a un precio porque tienen necesidad pero no para que vayan a alquilar bueno, la cláusula condicional también no, la cláusula condicional es no se puede hipotecar, no se puede vender, no se puede tapasar no puede generar construcciones para negocios para que la gente vaya a vivir como dice el compañero, el de nombrar una comisión supervisora supervisora, la vamos a implementar ahí para ese tema si por lo tanto, ahí también entramos en una especie de contradicción porque el ser humano tiene el derecho de superar aquí puede comenzar con una casita ubica pero no lo hubiera leído dentro de esa no, sí, pero tendría que venir a hacer una solicitud de permiso para poderlo hacer bien porque se le dio para que él construyera para el FIDI pero tendría que dejar ahí como un instante no, esa es la cláusula que establece no, no se trata de que el procedimiento es de que no es que no pueda tiene que venir acá para analizar ese caso se le da a la tienda, se le da a la parcela no, pero es que Cristian dice por el mejoramiento de la vivienda y tiene razón pues porque no quiere va a construir una cajita de cartón y va a estar con una cajita de cartón toda la vida y viene una persona y construye una cajita de 2 millones, 3 millones que no la tiene cualquier lo que se debe por ejemplo es la venta del terreno eso es lo que es el aplauso y otro detalle que de repente hemos fallado el caso de que se encuentre que la propiedad porque ya la construcción hay gente que le da a la construcción y tiene suerte por los hijos que tienen en el terreno no van a hacer caso pero no le portará a mí no, pero el que se puede utilizar ni menos pero algo que que si quiero agradecerle a Dios primero a cada uno de nosotros como compañeros que de todos y de cada uno de los que nos siguen porque mañana nos tocará nosotros no seguir me siento como nostálgico porque habíamos quedado una familia a pesar de que de repente discutíamos yo no sé si a mí me tocara en este momento no haber continuado yo creo que yo aquí hubiera derramado lágrimas hubiera derramado lágrimas ¿verdad? ¿por qué razón? porque les agarré cariño a pesar de mi carácter y mi forma de ser pero en el fondo hay un humano que errar y corregir es de es de es de es de es de sabio pues entonces yo quisiera decirle a cada uno de los compañeros que que llevo una grata impresión de cada uno pero que hoy que están y que estén siempre cerca porque el municipio y eso es lo que yo nunca voy a compartir con con la institución pública hoy que Karen que Reynaldo que usted que Cristian agarraron una experiencia hoy vayan con una riqueza que el país invirtió una cantidad enorme de dinero que invirtió en cada uno de nosotros hoy nos echemos a ellos eso yo nunca lo voy a compartir en la política porque si invirtió una cantidad en cada uno de nosotros el gobierno local el gobierno nacional invirtió una cantidad de dinero y hoy estos cerebros que pueden servirnos porque los capacitamos nos preparamos todos y hoy que es por ellos cuando más deberíamos de aprovechar es cuando los echamos para afuera eso es lo ingrato de la política yo se los digo con honestidad que no sé pues no sé yo quisiera gritar porque los aprecio y si algún día los los ofendí pues o se sintieron así yo no me cuesta más que decirles que como humano ¿verdad? me siento nostálgico pues yo siento que hoy el municipio invirtió en Karen en cada uno de nosotros invirtió 2 millones 900 mil en vida imagínense usted es injusto que esta gente hoy vaya a la calle a la calle sin poder y hoy que tienen experiencia van a la calle cuando no deberían ser así pues hoy deberían de ostentar un cargo en los puestos a donde podamos con su experiencia hacer el sueño con el cual llegamos aquí a esta municipalidad muchas gracias 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 pero falta que llore yo sé que el que más le duele usted es triste gracias 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 gracias